Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Y al mirarme en esos ojos La tristeza se me achic Se agiganta mi alegría Y hoy mi pena ya no duele Y hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos de él Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos de él Poco a poco a la distancia Que pase el cambio en los caminos Mi corazón se hallo con ti Reconozco que a tocar Me tembló hasta la vida Y provocando que a mi herrú Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Y que mi cielo lo pinta Y con lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo en mi entrada Donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en estos ojitos Ver 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 Poco a poco la distancia Tengo acercándolo en los caminos Mi corazón se hallo con ti Reconozco que a tocar Me tembló hasta la vida Y provocando que mi herrú Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Y que mi cielo lo pinta Que en los lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho Y el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo en mi entrada Donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en estos ojitos Ver 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 Ay no más allá Si a tu perfil llegó ¡Gracias!